Eva Copa, la alcaldesa de la Ciudad del Alto. Ustedes saben que hay un revocatorio que está en curso. Según los organizadores de este revocatorio de Eva Copa, ya están en el 67% del total de firmas que van a presentar, aseguran, este 6 de marzo. Ya habían logrado en este momento registrar en los libros cerca de 211 mil firmas. El 6 de marzo los organizadores dicen, vamos a presentar en el Día de la Ciudad del Alto, las 300 mil firmas para llevar adelante el revocatorio contra Eva Copa. Eva Copa recibió hoy una mala noticia. El Tribunal Departamental Electoral le rechazó el recurso que presentó para evitar que este revocatorio siguiera su curso. Presentó una impugnación. Y hoy el Tribunal Departamental Electoral dijo, no, esa impugnación no tiene lugar, por lo tanto el revocatorio sigue. A ver, se logran las 300 mil firmas, ¿qué es lo que va a pasar? El Tribunal Electoral verificará que las 300 mil firmas presentadas son evidentemente de ciudadanos bolivianos, registrados como tiene que ser en el CEGIP, etcétera, que estén en el padrón. Y fruto de aquello, autorizará la realización de un referendo, se pondrá la fecha para el referendo. En ese referendo, los votantes, aquellos que quieren revocar a Eva Copa, tendrán que obtener un número de votos mayor al que obtuvo Eva Copa para ser elegida como alcaldesa. Si obtienen un porcentaje menor, perdieron, ¿no? Y Eva Copa seguirá siendo alcaldesa. ¿Qué pasaría si Eva Copa pierde el referendo? Sería la gran oportunidad para el masismo, ¿no?, para recuperar el control de la alcaldía del Alto. De una o de otra forma, una gran oportunidad para recuperar la alcaldía de la ciudad del Alto, porque no se perdonan como la perdieron, ¿no? Precisamente en manos de una masista que terminó renegando con el partido, el partido no la tomó en cuenta para ser candidata, era la candidata ideal del MAS. El MAS se equivocó y Eva Copa les demostró que sí se equivocaron. Ganó la alcaldía del Alto y el MAS no se perdona a sí mismo, ¿verdad? Por eso es que toda esta campaña para este revocatorio, que viene precisamente del ala radical del movimiento al socialismo, representado por Evo Morales Saima, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si quienes intentan revocar a Eva Copa, en este caso el MAS de Evo Morales, no logra su objetivo? Eva Copa se fortalecería a un grado tal, a un grado tal, ¿no?, que definitivamente podría tener aspiraciones bastante fuertes, con miras a las próximas elecciones, ¿no? Un revocatorio o te quita el cargo o te fortalece, pero no te deja igual, ¿no? Entonces, Eva Copa lo sabe, enfrenta con calma este momento, seguramente preocupada porque las posibilidades están así, todo puede pasar en ese revocatorio en la ciudad del Alto, a ver, depende mucho de cómo se hagan las movidas siguientes. Vean estas imágenes que hoy han mostrado quienes están promoviendo el revocatorio de Eva Copa. Estucaron, revocaron, así, revocaron la figura de Eva Copa, le dejaron la carita nada más, le revocaron todo el cuerpo, no, estucó, pum, 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 pum. Así va a ser el revocatorio, decían, te vamos a tapar Eva Copa. A ver, escuchemos un poquito de lo que decía el hombre. Proyectos de bollachera, paseaje de 16 maridos, vamos a revocar. El proyecto de 16 maridos no va a funcionar, el pueblo alteño va a prepararse. Ahí está, ahí está, ahí está, ya lo demás pueden decir cualquier cosa, evidentemente no vamos a dar lugar a aquello, ¿no? Ahí están, están procediendo a revocar Eva Copa, ¿no? La van a tapar todita con esto y va. Ahí está, es la forma como están promocionando este revocatorio, ¿no? La acusan de haber realizado muchos viajes, de haber gastado dinero, de no hacer una buena gestión. Bueno, se puede decir lo que se quiera, pero el objetivo final es uno, del más, radical, con o sin razón. Terminar con la gestión de Eva Copa y tratar de recuperar la alcaldía de La Paz. Lo demás es parte del discurso que en política sabemos que nace de la intencionalidad de los objetivos que se traza determinada línea. política y eso ya veremos qué ocurre a futuro. Así está el caso del revocatorio de Eva Copa.